Música Pero aquí estamos, por su belleza y su libertad, por su cuasteca, mi amor por ti es tan real, a mis colores, yo no voy a defender, pues está conmigo, siempre te voy a querer. Amo este juego, junto a mi equipo he de luchar, algo me anima, tengo el alma por dos y nada, todo siempre, juntos vamos a ganar, los rey valientes, yo soy de San Luis, por dos, sí. San Luis, San Luis, mi equipo es tu San Luis, soy de un hermoso estado del centro del país. San Luis, San Luis, San Luis, San Luis Potosí, es donde iba aliente mi triunfo es para ti. San Luis, San Luis, mi equipo es tu San Luis, soy de un hermoso estado del centro del país. San Luis, 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 San para mí y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!